¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a PICA, esto es Programas Inteligentes con Adolescentes. Esperemos que hayas pasado una noche maravillosa con tu familia. Hoy, 25 de diciembre, está para celebrarlo, para relajarse, para vacacionar. Estos son los titulares del día de hoy. Hoy, en PICA Navideño, seguimos viajando y festejamos con chicos y chicas de los 9 departamentos de Bolivia quienes nos muestran las danzas típicas de sus departamentos en honor a la Navidad. Nos vamos directamente a Sucre y el mini alcalde nos recibe en la Casa de la Libertad. Y te presentamos a chicos y chicas que trabajan en sus vacaciones en Copacabana, en el Super Lago Titicaca. Esto y toda la información y felicitaciones que necesitas en tu noticiero inteligente con adolescentes. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea PICA! PICA está en todo el país y nos vamos directamente hasta la capital, Sucre, donde el mini alcalde y el mini consejo nos han recibido en la Casa de la Libertad. ¡Vamos a ver! Hola PICA, yo me llamo Diego y soy el alcalde de Sucre y estos son los concejales. Mi partido era NPPYN que significa niños por el futuro de la niñez y nuestras propuestas eran Mejorar el diseño escolar Más iluminación en zonas rojas Implementar centros de salud en las escuelas También hemos propuesto la creación de parques forestales para que los niños puedan recrearse. Antes la gestión de un niño alcalde solo duraba un día, pero ahora dura un año para que podamos hacer nuestro trabajo. El Consejo Municipal Infantil tiene que sesionar por lo menos una vez al mes para cumplir y escuchar todas las peticiones las cuales los niños no las hacen. Pero el salón donde nosotros nos reunimos está tomado. Todo se debe gracias a la marcha que han provocado las personas. Aquí hay un gran problema entre los transportistas. Como no hemos podido sesionar en la alcaldía, vamos a tratar de sesionar en la Casa de la Libertad. Con autorización de la señora presidenta del Consejo Municipal Infantil daremos inicio a una nueva sesión del Consejo. Prosiga, señor secretario. Como primer punto tenemos oír las peticiones del Colegio Franza Mayor, el cual nos pide... En las reuniones con los mayores tenemos que ser muy serios y eso a mí no me gusta. Hay que ser más... hay que reír más, hay que expresarnos más como niños. ¿Me estás propuesto? No, no me... No, que se me hace certificado de seguro de vida. Me siento muy orgulloso por estar aquí donde se firmó el acta de la independencia. Aquí nos encontramos con los restos que quedan de Juan Azul de y de Padilla. Yo la admiro mucho porque fue una valiente guerrera que luchó por nuestra libertad. Es increíble que con el tiempo las hojas donde se firmó el acta de la independencia no se hayan vuelto amarillas. Aquí como autoridad es un honor estar aquí frente a Simón Bolívar, a estos héroes que nos dieron la libertad. A Sucre es un honor para mí y bueno, quiero llegar a ser grande como ellos. Espero que en nuestra gestión podamos realizar todo lo que hemos prometido a los niños. Visiten nuestra querida Sucre, cuda de la libertad americana. ¡Chao, Pica! Hola, Pica. Me llamo Ximena y trabajo aquí en el lago. Paz, señorita, sirve de trucha. Hay trucha, hay lomo, hay chairo. Yo trabajo en el lago, solo le ayudo a la señora. Yo trabajo para mi colegio, para comprarme algo, ropa, así. Aquí trabajan como están las chicas y ayudan de cocina, cocinar. Hay trucha a la plancha, hay trucha a la diablo, chicharrón, pollo dorado, trucha a limón, lomo, milanesa de pollo, chicharrón de trucha. La trucha es allá del medio del lago. Ellas son mis amigas también que trabajan en los kioscos. Sí, hemos empezado a trabajar porque estamos en vacaciones. La primera vez que trabajo en aquí, en ese trabajo. Como podemos ver aquí hay las velas de color, podemos ver el ojo significa amor, el amarillo significa dinero, el verde el trabajo. Aquí podemos ver también la vela de cebo, que otros quieren que se acaben rápido. Aquí también tenemos las velas para salud, las velas blancas. Como es vacaciones le ayudo a mi tía a vender, ahora toda esta semana le voy a ayudar a vender. Antes venía sábado y domingo, tía me paga 30 bolivianos por día por venderse las velas y a veces también me manda a hacer cosas, otros y hacemos velas también. Trabajar en el lago aquí se siente bien, es aire fresco, es normal, te divieres un poco también. ¡Suscríbete! 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 Tiene que sacar sus zapatos para subir aquí. Pueden entrar nomás ya. Es divertido aquí estar jugando y con las olas la burbuja va girando. Mierlago es 80% divertido porque tienes diversión con las burbujas, con los barquitos. Puedes nadar. Aquí somos felices en vacaciones, unos tres semanas, así en los vacaciones y trabajamos. ¡Chao, pica! Vamos a ver a continuación a varios niños de los nueve departamentos de Bolivia que nos van a mostrar danzas típicas en honor a la Navidad. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Radio, Revista y Pick Up Que tengas un muy, muy, muy Muy buen fin de año, nos vemos mañana, gracias Chau